flores a son plumas en serio quiero pagar por todas sus plumas pero quiero que se quede con las plumas claro que sí quiero que sepa ese dinero viene de parte de donaciones que me mandan mis seguidores me quiso pegar un ataque pero mañana voy al doctor pues gracias a dios que está bien otra vez claro que no el dinero lo voy a guardar para ropa medicina pagar renta como te llamas me llamo jesús y apenas se murió mi mamá apenas murió tiene otro día vas a descansar gracias por la ayuda un gran placer en serio